Hola, hola, soy Dulce Rosales, Miss Petit Universe Puebla. Represento a Chalchicomula de Sesma, una joya escondida en el corazón de Puebla, tierra sostenida por los ángeles, lugar donde la luna y las estrellas iluminan y hacen brillar las noches. Es aquí donde he encontrado vivir con pasión y con alegría. Soy una mujer poblana a la que le gustan las cosas sencillas, como el sentarse en el atrio de la parroquia a disfrutar una deliciosa cena, compartiendo risas y platicando de los placeres de la vida con mis amigas. Al igual me encanta el paisaje que nos envuelve con su magia de mi hermoso municipio. La resiliencia, la honestidad y la humildad son valores que llevo en el corazón, gracias a mi familia de comerciantes que me ha enseñado a luchar con determinación y unidad. Somos trabajadores incansables, siempre listos para enfrentar cualquier desafío con coraje y entusiasmo. Hoy, ser una reina de belleza significa ser una mujer íntegra, segura de su identidad y comprometida con causas nobles y altruistas. Estos son los principios que guían mi vida y mi participación en este septán. Mi viaje comenzó en el certamen a Reina de la Feria Chalchicomula, en el cual desarrollé grandes talentos y fortalezas. Esta experiencia me ayudó y me abrió las puertas de entrar a un certamen aún más grande. Mi turismo, una experiencia que me ayuda a conectar con mi gente y mis tradiciones. Cada paso de este camino me ha ayudado a fortalecer el amor a mis raíces y al mismo tiempo cada día me hace sentirme más orgullosa de ser una mujer poblana. Puebla es valiente, es heroica, es un orgullo nacional. Es por ello que para mí es un honor el representar en este evento a mi hermoso estado, dando a conocer su belleza, su coraje y la nobleza de su gente. Gracias por ser parte de esta travesía. ¡Vamos Puebla! ¡Vamos Puebla! ¡Vamos Puebla! ¡Vamos Puebla!